Y nuevamente me dijeron mi agradecimiento para justo recordarla, pues cuando yo vine por primera vez aquí, un feliz vital y plafocial de Pascua, cuando fue a su actuación desde el párrafo, el padre Francisco Pérez. Ni yo los que conocí, ni recuerdo ustedes, ni ustedes de mí tampoco, no me han aguardado el rito, no me han aguardado el rito. Ustedes se acordarán del momento que inició esa parroquia con gran esperanza, con un jubilo, y todavía ahora esperamos que sigan caminando, agradecidos siempre en la fe por ese momento tan importante de ser una parroquia, una parroquia donde se vive fuertemente el amor a la Santísima Virgen María, y obviamente a su Hijo, a su Cristo, que no los podemos curar. Primero, porque sabemos que María es la madre de Jesús. Llegada la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, como dice la carta de los Gálatas, o como el Apocalipsis dice, que se abrió el cielo y en el arco apareció a una mujer. San Lucas nos dirá que esa mujer se llamaba María, no es una mujer, no es una mujer, no es una mujer que obviamente le dice a Dios y a su plan que sí. Y por eso será la nueva Eva, distinta a la antigua Eva, por el hecho no es un plan de Dios. Y esta nueva Eva, que es así, un plan de Dios, con todo lo que implica seguir los mandatos, ser obediente, ser creyente a Dios. Ella, como dice la Bocalipsis, pues viene al mundo, sí, pero viene a traernos al Salvador. Ella está en marcha, dice ahí, Bocalipsis, a punto de dar a luz. Y aquel libro del Génesis, nos dicen que la descendencia, pues nos daría que iba a pisar la cabeza al mal, que nos traían el remedio, digamos así como fue la farmacia, la inyección para liberarnos de nuestra enfermedad del pecado. Es nuestro no a Dios. Y ella, por su obediencia, por su fía, hágase, hágase en mí, según tu palabra, hágase como tú dices, no como yo quiero, no como a mí me gustaría que fueran las cosas, no como es mi lógica, no es la lógica humana, sino el segundo proyecto, que siempre el proyecto de Dios rebasa nuestra lógica humana. La lógica es que, fuera de otra manera, Dios no le pareció así. Incluso Jesús, en alguna parte, lleno del Espíritu Santo, dice, gracias Padre, porque así le pareció bien a ti, a ti. No, 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 no hubiera gustado la forma, que hubiera hecho la salvación. No, no, eso es nacer de la persona y traernos la salvación. Ahora, este es uno de los privilegios del maligno. Ser madre de Jesús. Ser madre de Jesús, madre de Cristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro rescate, nuestro remedio al pecado. No es solamente que ella fue un signo, un instrumento, solo la mediación. Decimos nosotros en la iglesia, en el homicidio, que María es como asociada, nos vimos como Redentora, asociada íntimamente a la redención, es decir, el Padre, el Padre, el Padre, está ahí, importante, su sostenibilidad cerca del Señor Jesús, tan cerca de su madre. Pero no solamente en el sentido biológico, pero también en eso. Porque María le da esa naturaleza humana a Jesús, con la que Él, pues aparece el mundo, el mundo es el visible, ese sacramento visible, quien me vea a mí vea al Padre. No es una carne así, pues, mortal, es una carne sacramental del Padre, quien me vea a mí vea al Padre. No es una carne así como cualquiera de nosotros, es una carne, es una carne de verdad. La carne venida a la naturaleza divina, que se vuelve un sacramento. Es una visibilidad. Para nosotros decimos, Cristo murió por nosotros, es porque enterró su cuerpo. un cuerpo, un cuerpo, ¿quién? De María. Jesús nos ha lavado, ¿por qué? Por su sangre. Ha borrado nuestros pecados. ¿Sangre de quién? ¿De quién? De María. Derramó su sangre, con su sangre. Con su sangre, la voz, los pecados. Con su sangre, ha sido el remedio. ¿Sangre que recibió? ¿De quién? ¿Te imaginas? Es más, físicamente, ¿a quién se parece Jesús? ¿A San José? ¿A San José? ¿Verdad? ¿Al Padre Eterno? ¿Al que tiene cuerpo? ¿Qué eso parece? Entonces, si tú ves a Cristo, también a quién ves, como sacramento, ves al Padre, y a Cristo, también a quién. O sea, miren, pues, está asociado íntimamente a la redención. María. No es solamente que apareció en la escena y terminó su show, ¿verdad? Y ya funciona. Está asociada íntimamente a la redención, a tal grado que, como en el Apocalipsis, en el país hay algunas de las figuras difíciles de interpretar, pero también Dios tuvo que preparar un lugar a ella especial. Porque el mal, no solamente en el tratamiento con Cristo, sino también con su madre, y todos aquí los hombres es Cristo. No se va a llevar más a ella, pero se prepara un lugar especial a ella. En el desierto es un lugar donde ella está. Dios, su Padre, ha preparado un lugar especial a ella. Un lugar especial, incluso nuestra redención, incluso la liturgia, no es un adorado como el Dios, pero sí tiene un lugar especial en nuestro corazón, en nuestra liturgia, en nuestra piedad, y también en la obra de nuestra salvación. María está asociada. Y nos sigue asociando a todos. Y nos invita para que nosotros hoy también podamos asociarnos a asociarnos a esta obra. ¿Cómo? Por siguiendo a ver ella. Escuchando al Señor de Dios nuestro Padre, cumpliendo su voluntad, haciendo doce a la voluntad del Padre. Que hermoso. Fíjense. Esa relación de la moneta de la moneta. Nosotros comenzamos el rosario. Después de que empezamos los cinco misterios, empezamos a casar a María. Y en la primera, sigo, Dios salve María, salvísima. Dica de Dios salve. Dica previventa, immaculada, sin mancha, purísima, tiene que ser, da que tendría que entrar en un mundo perfecto eterno. Segunda de la moneta. Segunda de la moneta. Madre de la moneta. Esa es la madre de la moneta. Tercera de la moneta. Tercera de la moneta. Esposa de la moneta. Ustedes creen que Santa Isabel no estaba en el Espíritu Santo. Por eso le dijo, bendita tú. Bendita tú. Y en qué mujer es la hija del Padre. La madre de Dios es la esposa del Espíritu Santo. Los espesivos. Hay otra mujer que sea la hija del Padre. Algo se puede sentir así. Pero inmaculada no es lo que sea. Madre de Dios es la mujer. Alguna mujer será madre de Dios. Alguna mujer será esposa del Espíritu Santo. Y nos viene. Bendita tú. Una mujer es especial. Madre es especial. Por eso Dios tiene un lugar especial. Dice Dios. Dios nos llevó un lugar especial. En esta lucha tiene un lugar especial. Pero también nosotros. En esta lucha también quiere que estemos especiales. Y por eso en este momento. Escuchamos que el profeta. Que busca a Jesús. Que ha perdido un poco el juicio. Que le dicen que. Que le atribuye. Que hace cosas. Con el mal. Y cosas de ese tipo. Y eso es el pecado. El Espíritu Santo. Que le ayude a Dios. Las acciones malas. Si uno no puede hacer mal. Esas. No es igual a la persona. Hay que. Dar bien y hacer mal. Yo no estoy ni uno. ¿Verdad? Pues. Es bondad. Es sabiduría. Es belleza. No acabe el pecado. La maldad. Y eso es. Bien. Que a veces uno se pegue a Dios. No hay un pie. Hay cosas que no le gustan de Dios. Pero no es que hay cosas malas. Todo lo que ocurre para mí. Que nos pegue a Dios. La gente cuando está chiquita. Y joven. O a veces un perro. Y un lactante. Pues no entiende muchas cosas. Y se enoja. Uno. Como cuando un niño pequeño. Tu mamá te quita la paleta. Tu esposa. O te quita esto. Cuando estás enfermo del estómago. Te dicen. No. Dios no. Cuando mamá. Se derrinche. Y etc. Están desvelados. Por Dios. Envados. Y tal. Y tenemos derecho. A no entender. No comprender. No pasó nada. No. Y él no se va a molestar. Porque es su papá. Dios entiende a sus hijos. Dios nos hizo. Y nos hizo. Y nos hizo. Y nos hizo. Por eso. Y por eso. También nos da. Consuelos. Ayuda. Dándonos. La presencia. De su hijo. Dándonos. La presencia. De María. Para ayudarnos. Es nuestra necesidad. Fíjense. Son los chiquillos. Muy pequeños. Y se caen. Se raspa. Por favor. En la calle. De otra persona. La calle. De otra. De otra. Y me llegaba. Por ejemplo. Y me dijo. Que se dan. Nada. Te dos. Un abrazo. Aquí. Y sacó. Salidita. Milagrosa. ¿Verdad? Sana. Sana. ya daba papacito y ya, reconociendo otra vez ya, nos había dado una nueva remédia para un poco de cariño en la frente un poco de amor se salen muchas heridas se salen muchas cosas como el amor el amor que se manifiesta ahí está ahí está hay cero de lo que también y se salen algo de tener ese tocarnos una salinita también hay que venir con su Madre Santísima cuando no me destrozaron con lo de la Corte Segunda de nuestra tranquilidad de nuestra paz con el COVID de los seres queridos de los trabajos de los empleos que no fue la parte de nuestra vida de hacer fe andamos todos tristes caminbados ansiosos depresivos bueno doctor María te meteré tu abrazo y te pongas a la rita y te digan hay que seguirle vamos a seguir el signo de Cristo no te desanimes que te digan que te perdiste el juicio no te apures vamos sigue el amor se lo manifiesta en las humedias que Dios nos da amén a la rita y a la santísima Virgen María asociada a la redención y animar al pueblo a seguir caminando como hermanos no vivimos no soltados no pejados sino también nosotros dándonos la mano junto a los otros como María nos ayuda también extendamos nosotros esa mano fraternada al hermano o a la hermana que sufra por eso Cristo invita a que más que nos peleemos por mí por el mal a que nos hagamos parte de su familia como María se asocian que conmigo vamos por esta parte vamos a ganar de verdad vamos a ganar dice el libro Apocalipsis esta es la hora de la victoria Jesús mismo nos ha dicho yo he vencido al mundo véngase conmigo esta familia que va a vencer somos que vamos a vencer aunque el mal tenga mucho ruido aunque tenga siete cabezas y siete cabezas tenga muchas coronas y será muy impresionante será vencido será aplastado al mal aunque da mucho ruido y será muy ruidoso al mal nosotros estamos en la verdad victoria por eso súmate a la familia de Jesús de los discípulos de Cristo los que creemos en su palabra pero que estamos con María que somos de su familia que creemos en ellos y que estamos con ellos y somos de su familia que realmente tenemos que enfrentar el mal pero claro está de nuestro lado la fuerza de Dios y la salvado en otras palabras que es el hermoso texto que dice si Dios está con nosotros ¿quién y qué contra nuestra? ¿qué? parece que vamos a ver no muchos de nuestros mártires de esas tierras de esas tierras había un mártires de ese tipo de la cristiana que recordarán muchos de nuestros abuelos todos los tristeros parte de los que estuvieron ahí estuvieron ahí eran gente que incluso muchos morían gritando viva a Cristo Rey que es el Rey el Rey el Señor la victoria y aunque me puedas matar a mí no puedes matar al Señor no puedes matar mi fe no puedes matar eso es como tu vida y por eso es que se acercan a mí a Cristo Rey y fuego que talla un corazón lleno de victoria ¿sabes? que no solamente luchaban por cosas temporales por un reino temporal sino ellos tenían un corazón grande enorme grande de la familia del Señor la familia de la victoria y nosotros somos de esa familia seguimos siendo de esa familia esta hermosa iglesia católica de la que debemos sentir sanamente orgullosa de ser cristianos católicos estamos de Valvano porque a veces cuando te dicen oye usted es católico bueno ¿es católico? ¿católico? no no mire sí pues dos tareas ya me dos son lo peor que puedo trato de ser esta familia trato de cumplir esta voluntad de Dios trato de servir a Jesucristo respuesto la lucha dieron que sí no tengan miedo sintámonos tanto esta familia este que Jesús nos diga mira este es mi hermano mi hermano estos estos son mi familia no les digas mi familia dice Jesús porque si alguno de ustedes me niega delante delante de los hombres que sentirías tú cuando ves a tu hijo que tu hijo te diga delante de tu hijo no vas a dar mi mamá porque si es la vergüenza porque eres migra porque eres pobre hay gente que si lo hace se avergüenza hay gente que no no más adelante la otra en la casa rosa esa bonita no la puña la de la texas esa es que feliz si tenemos que decir que nuestra iglesia impuso que no están bien y déjenme guardar que a veces nos falta más compromiso social que nos falta que vamos a hacerlo que vamos a intentar ver que hay situaciones de duero que hay situaciones de familia si nos vamos a mejorar que nuestra casita es la de tejitas si esa es nuestra familia que vamos a mejorarla que vamos a comprometernos con María a formar esa familia de los hijos de Dios que escucha la palabra de Dios y la ponga en práctica somos esa familia esa familia que cree que lucha que se esfuerza que no se rinde porque estamos delante de la victoria y nosotros cada vez que recibimos la eucaristía pues recibimos esa fuerza que parece que tú piensas no creer tú una de agua miras hombre con la eucaristía que viene pues si recibes a Jesucristo mismo que te dice el sacerdote el cuerpo de Cristo es un cuerpo si quiere sacra de cal pero no es que de ser un cuerpo entonces la mía María es la mujer eucarística nadie te dice pues vas a promulgar el Espíritu de Cristo la naturaleza divina de Cristo no es el cuerpo de Cristo sacramental pero es el cuerpo de Cristo no te dice el cuerpo de Espíritu Santo ni el del Padre ¿de quién es el cuerpo? de Cristo ¿de quién recibió el cuerpo de Cristo? de Cristo pues podemos separar de Cristo de Cristo ni la eucaristía por eso yo les recomiendo miren cuando vas a su retiro cuando vas a cualquier tema de una oferencia cuando escuchas cosas porque hay jubilante hay tanta cosa miren donde está la eucaristía y María ahí hay y la vida cuando ellos no retienen no está María no está la eucaristía ya luego porque donde está la eucaristía está María ahí en qué? la eucaristía a ver repítanme donde está la eucaristía y María también ya cuando un padrecito empieza aquí te la dice no que la eucaristía no me persigna te da con tus manos y Dios te bendiga que ustedes piensan pero no está la eucaristía es el punto de la eucaristía cristiana esta María que son asociados íntimamente a la tradición ahí en el siglo del Padre que quiere salvar la humanidad a través de Jesucristo nacido de la Virgen María para nuestra salvación para el remedio contra el pecado y sus secuelas en nuestra vida personal y familia y social nos dé un aplauso a nuestra Madre Santísima